No me morí. ¡No! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No! No morí, no morí. Vi una luz y corrí para el otro lado. Me iba. Es incómodo cuando un adulto llora. No sabes a dónde mirar. ¿De qué me ahogaban? Los escorpiones se apareaban tranquilos. Ahora perdonaba. Vivimos una mentira. Soy un fraude. ¡No! ¡No! Todos se sienten así a veces, Alejandra. Soy muy malo. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, sí! ¡No! ¡Sí, sí lo soy! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Soy un hombre malo! No, Alejandro. No eres malo. Ninguna persona es mala en el fondo. Gracias, Nora. Tranquila. ¿Dónde estamos?